Música Recién llegadas de Europa, Las Rositas se preparan para encontrarse con Bajo Fondo este jueves en Plaza de la Música Que cosas recolectaron en Europa Y la verdad que una experiencia maravillosa porque era tocar y encontrar argentinos que están allá hace mucho tiempo en Europa y disfrutaban como si estuvieran en Argentina Lloraban, se emocionaban, había mucha gente de Córdoba y nos decían que lindo que vinieron porque uno a veces se olvida del tango y esto de que ustedes estén aquí con esta propuesta entonces recordaban a Argentina con mucho afecto y mucho sentimiento ¿Hay contacto ya con Gustavo o no? Lo vamos a conocer justamente este jueves próximo y bueno, esperamos que sea una propuesta que quede en las puertas abiertas porque realmente creemos que Las Rositas podemos dar mucho y conocerlos a ellos con un género también realmente similar a lo que hacemos sería genial poder seguir compartiendo esto y que la gira se extienda más allá de Córdoba Tango Up es el segundo disco que promocionan en el que incorporan fragmentos del rock mundial y del nacional Estamos mixturando un poco lo que es el tango con otros géneros como el rock, el pop y además en este segundo disco con bases electrónicas que acerca un poco la propuesta de los jóvenes que es nuestra idea de abrirnos un poco con nuestras propias composiciones también y además bueno, viniendo de allá en Europa a estar con la Bersuit también y el Puchero que son bandas de rock así que abriéndonos al público del rock también y muy contentas por esta nueva experiencia y por poder preservar el tango con su esencia, con sus yeites pero agregándoles nuestra propia experiencia musical también ¡Gracias! ¡Gracias!